En el mes del maestro quiero agradecerle a quienes me formaron y me enamoraron de esto en lo que estoy metida hace tantos años que es justamente la formación de educadoras y educadores. A mis maestros de la Universidad Nacional de Colombia, ya fallecidos, al maestro Villar Gaviria, al maestro Costaín, a mi querido maestro Jaime Eduardo Jaramillo y a mi querida maestra María Cristina Torrado. Y especialmente quiero darle las gracias a los cientos de maestros y maestras del Cauca que durante los últimos 20 años me han formado, me han enseñado el valor de la pedagogía y me han convencido que el oficio de la enseñanza en la escuela, que el oficio de cuidar y encargarse de los niños es uno de los mayores oficios que tiene una sociedad y por eso mismo creo que en el mes del maestro lo que tenemos que ayudar a todos es a conmemorar su dignidad y recobrar para las maestras y los maestros de Colombia el estatuto como intelectuales y como gestores de paz. Por eso, gracias maestros.